Queridos nuevos vecinos del 657 de Bulevard. Les doy la bienvenida al barrio. ¿Conocen el pasado de la casa? Me han encomendado vigilarles. Este mensaje no será el último. Soy el vigilante. La casa. Es mi obsesión. ¿Y ahora ustedes también lo son? ¿Que quién soy yo? Puede que todavía no les asuste. Pero ya verán. Dele a la casa lo que quiere. Sangre fresca. ¿Aquí estamos a salvo? Vinimos aquí para sentirnos seguros. Ha pasado justo lo contrario. Nunca me he sentido tan inseguro como aquí. No creo que corra en peligro. Es una broma pesada. Eso no era una broma. Tienes que salir, 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 salir de aquí. Sí. Sigo vigilando. Yo en su lugar tendría miedo. Cada vez que lo pienso, tengo un nuevo sospechoso. Podríamos haber sido amigos. Les tendré vigilado. Si quiere a su familia, más vale que salgan de esa casa. ¿Es eso lo que vamos a enseñarles a nuestros hijos? Que si alguien nos amenaza, salimos huyendo. ¿Es eso lo que vamos a enseñarles a nuestros hijos? Todo el mundo sabe lo que ocurre en vuestra casa. ¡Bú! ¡Aaah! 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 ¿Quién eres? ¡Aaah! Gracias por ver el video.